Si tu óxido nítrico aumenta, usted nunca va a tener problemas cardiovasculares. Hablamos un poco de la importancia del óxido nítrico. Si pudiéramos mañana tener una receta de la longevidad y la fuente de la juventud, gran parte de esa receta componente sería óxido nítrico. Cuando una persona tiene 20 años, produce 100% de óxido nítrico en su cuerpo. Cuando tenemos 40 años, solo producimos 50%. Existen dos rutas de aumentar el óxido nítrico. De manera que, de importabilidad que tengamos, si mantenemos la producción de óxido nítrico elevada en nuestro cuerpo, vamos a prevenir muchos problemas de salud, incluidos Alzheimer, cáncer. Por supuesto, sugerimos la importancia de ejercitarnos todos los días. Porque una de las rutas es a través de una proteína, aminoácido en este caso, que es arginin, que lo tenemos en el organismo a través de las proteínas. Y existen nuestras arterias en una capa, unas células que son las que producen NOS, o sea, sintetizan y producen nítrico oxides. Aquí en Useria contamos con el programa de nutrición, el cual está diseñado para cada paciente, y lo acompañaremos con los suplementos necesarios, que te van a ayudar a incrementar los niveles de óxido nítrico en tu cuerpo.